En vivo desde Manizales, Colombia, la Santa Misa. En vivo desde Manizales, Colombia. En vivo desde Manizales, Colombia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Santa María en sábado, todas las mañanas de los sábados recordamos a la siempre Virgen María. Y qué bueno podernos encontrar como siempre para celebrar el tesoro de la Eucaristía. El gran regalo que Jesús nos dejó, su palabra y su presencia real, su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. Estamos transmitiendo como lo hacemos todas las mañanas desde la arquidiócesis de Manizales y los sábados desde la capilla de la curia arzobispal. Tenemos un clamor muy grande. Ustedes, yo sé que también oran para que muy pronto, su santidad del Papa Francisco, nombre el nuevo arzobispo de esta circunscripción eclesial. Un agradecimiento a todas las personas que son fieles a esta transmisión, que se suscriben y que nos siguen. Gracias por todos los correos y también gracias por los aportes económicos y las donaciones que ustedes hacen para apoyar la prensa católica. Las intenciones que tenemos en esta mañana son las siguientes. Por el eterno descanso de Manuel Antonio Tamayo Pérez en su primer mes de fallecido, Intención de Luis Fernando Tamayo y familia. Por el eterno descanso de Henry Alexander Puerto Ladino, Intención de su familia. En acción de gracias por el cumpleaños 50 de Maribel Morales Vélez, Intención de Carmenza Gómez. En acción de gracias por el cumpleaños de Mariana Cifuentes Menjura en sus tres años, Intención de Gloria Menjura. En acción de gracias por los cinco años de vida matrimonial de Diego Fernando Arcila Patiño y Lorena Velásquez Velásquez, Intención de sus padres. En acción de gracias en el cumpleaños de Carmenza Sánchez Quintero. En acción de gracias por el cumpleaños de Marisol Cardona Gallego en sus 50 años. Por la salud y el bienestar de John Bernal Sánchez, Nelson Boada Ramírez y Eliana Herrán, Intención de su familia. Por el bienestar de Diana Valentina Mendoza Santa, Intención de su familia. Por la salud y recuperación de Cristian Samuel Pinto Arevalo Tocayo. Oramos muy especialmente por este niño que está en un diagnóstico delicado, clamándole al Señor para que por los méritos de esta Eucaristía sea sano y también conforte mucho a toda la familia, especialmente a su mamá. Por la salud física y espiritual de Elena Giraldo y toda su familia. Y finalmente por la conversión de Juan Velásquez. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con Dios Padre. Abramos nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que es Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que tus fieles, que se alegran bajo la protección de la Santísima Virgen María, por su intercesión sean liberados de todos los males en la tierra y alcancen los gozos eternos en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, me alegré muchísimo en Cristo de que ahora por fin pudierais expresar el interés que sentís por mí. Siempre lo habíais sentido, pero os faltaba la ocasión. Aunque ando escaso de recursos, no lo digo por eso, yo he aprendido a arreglarme en toda circunstancia. Sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy entrenado para todo y en todo. La hartura y el hambre, la abundancia y la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mi tribulación. Vosotros, los filipenses, sabéis además que, desde que salí de Macedonia y empecé a predicar el Evangelio, ninguna iglesia, aparte de vosotros, me abrió una cuenta de haber y debe. Ya a Tesalónica me mandasteis más de una vez un subsidio para aliviar mi necesidad. No es que yo busque regalos. Busco que los intereses se acumulen en vuestra cuenta. Este es mi recibo, por todo y por más todavía. Estoy plenamente pagado al recibir lo que me mandáis con Epafrodito. Es un incienso perfumado, un sacrificio aceptable que agrada a Dios. En pago, mi Dios proveerá todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su espléndida riqueza en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor. Su corazón está seguro, sin temor. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso quien teme al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos, gánense amigos con el dinero injusto, para que cuando les falte, les reciban en las moradas eternas. El que es de fiar en lo menudo, también en lo importante es de fiar. El que no es honrado en lo menudo, tampoco en lo importante es honrado. Si no fuiste de fiar en el injusto dinero, ¿quién les confiará lo que vale de veras? Si no fueron de fiar en lo ajeno, lo de ustedes, ¿quién se los dará? Ningún siervo puede servir a dos amos, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No pueden servir a Dios y al dinero. Oyeron esto los fariseos, amigos del dinero, y se burlaban de él. Jesús les dijo, Ustedes presumen de ser observantes delante de la gente, pero Dios los conoce por dentro. La arrogancia con los hombres, Dios la detesta. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Amigos, qué bueno podernos hoy concentrar tanto en la primera lectura como en el Evangelio, porque toca el tema del dinero, toca el tema de la economía, un tema que a todos nosotros nos interpela, que a todos nos concierne, que todos, de alguna u otra manera, tenemos que ver con el dinero. Lo necesitamos. Hace parte de la economía diaria el tener que manejar dinero. Muchas de las preocupaciones, no nos digamos mentiras, que ustedes tienen, y que claro que yo también tengo, es el tema de, bueno, voy a poder pagar estas deudas, bueno, voy a poder enfrentar, digamos, de alguna manera, las responsabilidades económicas que tenemos. Entonces, miren cómo lo llama Jesús. Empecemos cómo lo llama Jesús. Al dinero, el Señor lo llama el injusto dinero, porque sabemos que el dinero lo necesitamos, pero el dinero trae muchas complicaciones, trae muchas dificultades, sobre todo el amor y la codicia al dinero, como lo dice la primera carta del apóstol San Pablo Timoteo, donde dice claramente que es la razón, el amor al dinero, es la razón de tantos males. No nos digamos mentiras. A nosotros se nos puede meter el amor al dinero. Ustedes conocen sus corazones, sus vidas, y ustedes dicen, si yo soy un poquito consumista, metalizado, yo tengo problemas con la economía, yo despilfarro, estoy enfermo por las compras un poquito compulsivas, yo soy una persona que estoy prisionera de las deudas, yo soy una persona que no he administrado, que no he sabido ahorrar, he tenido líos, y estoy reportado en las bases de datos por incumplimiento de los pagos, o estoy tremendamente indeudado, o tuve que hipotecar la casa, o soy una persona mala paga. A todos nos toca el tema del dinero y lo llama el Señor injusto. Miren, el Papa Francisco ha tocado este tema a nosotros los sacerdotes. Muchos de los problemas de la reforma de la curia vaticana en este momento son problemas de dinero, porque es una tentación para el sacerdote, el sacerdote que hace, digamos, ofrenda de su vida, al no tener familia, al no tener hogar, al no tener de pronto responsabilidad de hijos, y a veces de manutención, porque administra, administra cuando es párroco, cuando está al cargo de una oficina, pero también puede convertírsele en una tentación, y el Papa dice, pila sacerdotes que el diablo se les mete por los bolsillos. Entonces, primer principio, nos lo da San Pablo en el día de hoy. Yo sé vivir en la hartura, yo sé vivir en la comodidad, y yo sé vivir cuando hay escasez. El cristiano sabe que hay vacas flacas y que hay vacas gordas, y sabe vivir en los dos momentos de la vida. Yo recuerdo experiencias que he tenido, en que no he tenido lo suficiente, lo que yo quisiera o creo que sería suficiente, y es duro, uno darse cuenta de que no tiene la comodidad para de pronto vivir como a uno le gustaría vivir, y es un criterio que uno, cuando hay un poquito de carestía, cuando hay un poquito de escasez, uno tiene que glorificar al Señor, y uno tiene que enseñarle eso a los hijos. Vea, yo conozco crisis económicas de personas que han tenido la dificultad mental para que esas personas asuman la realidad que están viviendo y digan, bueno, tenemos que replantearnos, y nuestros hijos que estaban en un colegio de mucho estrato tendrán que ir a un colegio de menor estrato. Pero la gente rechaza, la gente no está preparada muchas veces para ver los colapsos financieros, para asumir esas crisis, ¿y por qué se endeudan más? Porque tienen en su mente y en su corazón que tienen que seguir viviendo en la manera que siempre han vivido. Y ese es el gran problema de lo que llamamos, en el mundo protestante llama la teología de la prosperidad, mucho cuidado, que ustedes acaban de ver que San Pablo estaba limitado económicamente, dice que no les está pidiendo que él no quiere un regalo, pero que por el servicio misionero que él presta, les agradece a la comunidad, a la comunidad que se ha compadecido, enviándole unos diezmos, enviándole una platica para que él pueda hacer su obra evangelizadora con todo el amor y con toda la entrega. El dinero también se necesita para la evangelización, pero nosotros sabemos y debemos vivir nunca en lo estrafalario. Uno nunca podrá presumir y decir, es que entre más tenga Dios, más me ama. No, no es esa la teología católica. Por supuesto, usted va a encontrar pastores cristianos y motivadores espirituales que les van a decir que en el dinero y en la plata y en las posesiones si en lo que usted tenga su cuenta bancaria, ahí es donde Dios está demostrando el poder de Dios en su vida. La palabra de Dios dice que si tenemos que comer y que ponernos, nos tenemos que sentir tremendamente agradecidos. Jesús no fue una persona miserable, pero Jesús nunca ha hecho en la Sagrada Escritura, ha ostentado o ha presumido de tener. Cuando le dice, te queremos seguir, Señor, te queremos seguir, y dicen, pues las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido y el hijo del hombre, o sea, Jesús no tiene donde reposar la cabeza. Él era un misionero itinerante, tenía una bolsita que la administraba Judas y que la administró mal, porque de todas maneras para la evangelización se necesita el dinero, pero tenemos que tener mucho cuidado en el uso del dinero. El Papa Francisco viajó a Nápoles y contó esta historia que se la contaron en Argentina, que había una monja que le encantaba, administraba un colegio y le encantaba la platica, le encantaba. Eso a veces se nota, no solamente en la vida religiosa, sino en toda la vida, gente que le encanta la platica. Y que en la sala de profesores se desmayó, un día se desmayó la monjita, la rectora, y que un profesor dijo, cojan un billete de 100 pesos y pónganselo en la nariz y verá que ahí mismo se levanta. Yo sé que es un poco chistoso y un poco pasado esta historia que contó el Papa Francisco, pero tenga mucho cuidado. Sus estados de ánimo, piense. Yo les ruego que piensen sus estados de ánimo. Sus estados de ánimo se mueven, depende del dinero que haya en sus bolsillos. Porque el dinero es bueno en los bolsillos, pero muy malo en el corazón. El dinero es muy buen siervo, pero muy mal amo. Muchas de las crisis que uno escucha de depresión, de queja, de mal estado de ánimo, se resolviera. O sea, si yo o los sacerdotes en la parroquia tuviéramos un banco, un cajero automático, y la gente que viene con problemas hiciera una fila y yo tuviera plata para entregarles, la gente feliz. Porque la gente piensa que los problemas son de dinero y los problemas son espirituales. Los problemas de la humanidad, los problemas tuyos y míos, no se resuelven con plata, no se resuelven con posesiones, se resuelven con espiritualidad. En el texto del Evangelio de hoy, miren esto. Jesús dice, con el injusto dinero, aprovechen para cultivar cosas que le puedan ayudar para el cielo. Y inmediatamente dice, sea el fiel en lo poco, porque el fiel es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Tú quieres que Dios te dé un ministerio fuerte, poderoso, atrayente. Mira cómo manejas el dinero. Porque si tú eres indelicado en lo poco, en lo que Jesús llama injusto, como Dios dice, si no es capaz de manejar 50 pesos, si no es capaz de administrar bien 20 pesos, si es torcido, si es una persona ventajosa, si es una persona tramposa, si es un mal administrador, yo, Dios, si en lo humano, en lo terreno que es el dinero, no es fiel, ¿cómo voy a poderle entregar las cosas del cielo? Los ministerios espirituales poderosos en la vida cristiana son ministerios que Dios ha bendecido porque saben administrar el dinero. Y Dios en esto sí quita la bendición. Cuando Él ve, cuando Él ve que se dejó apabullar y que está utilizando su ministerio para enriquecerse de alguna manera, ay, mis amores, tarde que temprano vendrá el juicio de Dios. No solamente en la tierra, sino delante de Él. Imagínese uno utilizar la palabra de Dios y el mensaje poderoso, transformador del Evangelio para buscar un beneficio personal o económico. Mucho cuidado. El mismo San Pablo dice que no se le puede poner bozal al buey que trilla, al buey que hace su trabajo trillando. Por supuesto que la evangelización necesita recursos. Por supuesto que los que trabajan en el altar deben comer del altar. Y gracias a ustedes por su generosidad. Gracias porque con sus diezmos y ofrendas se sostiene la Iglesia Católica. Gracias porque todo lo bonito, todo lo grande que la Iglesia Católica tiene, las obras de beneficencia, los colegios, las universidades, las mismas parroquias, se sostienen por su dinero. Pero también hay un llamado grandísimo de nosotros a la administración. A la administración. En estos tiempos difíciles de pandemia es un tiempo para que tú en primer lugar pienses y medites y digas no todo tiene que seguir igual. Mucha de la crisis del mundo es que nos vendieron a nosotros un sistema económico que no para. Un sistema económico que no se puede apagar, es como una máquina de producción que siempre tiene que estar girando a la misma velocidad, que siempre tiene que estar produciendo lo mismo y eso es una bola de nieve que nunca para. La pandemia nos hizo parar y entonces ustedes saben que todas las cifras económicas han bajado. Entonces, los economistas, los que manejan la economía, los tecnócratas, piensan que todo tiene que seguir igual y nos están vendiendo pánico para hacer de nosotros máquinas, para que nosotros sigamos metidos en esa línea de producción consumista, materialista. Hay que seguir comprando, vendiendo y multiplicándonos y creciendo en la misma escala porque no estamos de acuerdo. Ellos no pueden entender de que ha venido una crisis. Yo te pido a ti que delante de Dios Él te ilumine para que tú digas el mundo cambió y por lo tanto mi vida económica, mi vida administrativa, el dinerito que yo me gane lo tendré que saber manejar muy bien, lo tendré que tasar, tendré que separar, si me tengo que abstener, atención, si tengo que dejar de pronto de comprar un mercado que vale tanto por un mercado un poquito más bajito, enseñarle a los niños. Yo conozco niños, jóvenes, que los papás los aman tanto, que los han provisto de tantas cosas que los niños no son capaces, adolescentes, no son capaces de abordar el servicio público. Les da miedo subirse a un bus de servicio público porque como los papás siempre los han consentido en el carro, en el taxi y todo eso, prefieren caminar antes de abordar una buseta. ¿Cómo les parece? Y con esto termino, voy a hacer una oración para que el Señor rompa ataduras y para que restaure nuestra economía. En el último viaje a Medellín me equivoqué, estábamos en pandemia, no podía dormir en casa de familia, me equivoqué en la reserva del hotel económico que siempre utilizaba, hice de memoria la reserva y al ver la foto del hotel creí que era el hotel donde siempre pernotaba cuando, o en algunas veces que voy a Medellín hipernoto. Cuando llegué le pedí al taxi que me llevara al sitio donde iba a dormir, me equivoqué de reserva y tengo que decirles que el lugar donde llegué fue un lugar muy pobre, una puerta desajustada, en el baño no había papel higiénico ni siquiera, el olor de la habitación era un olor muy molesto, era un hotel seguro que, yo no puedo decir que sea indigno, pero era un hotel que para mí era molesto, fue incómodo, fue incómodo, fue tanto que pensé que tendría que ir a buscar otro lugar, además había un ruido, yo llegué a eso de las 8 de la noche y eran las 9 y media y el ruido no se apagaba del corredor y empecé como con un espíritu de me tengo que ir, tengo que buscar un sitio, esto no es digno para mí, pero me di cuenta de que me estaba llenando de orgullo y de soberbia y de que veía tener que hacer un acto verdadero de humildad, como era que yo ya no era capaz de dormir en un sitio sencillo y simple, no tenía que tener ni tenía que irme para un hotel de 5 estrellas, pero uno se va acomodando y uno va olvidando la simplicidad de la vida, es importante, importante que cuando haya abundancia estemos felices pero que cuando haya escasez también estemos felices, amén. Pongámonos de pies para hacer nuestra oración de restauración económica. hoy quiero Padre Celestial tú que eres el gran proveedor pedirte que me bendigas para que sobre mí repose el espíritu que cobijó a Neemías dándole el poder de restauración te suplico que hoy puedas restaurar mi economía mis finanzas que todo bloqueo económico se restaure por el poder de Dios también te pido Padre Celestial que mi hogar sea restaurado ayúdanos para que el pasado negativo sea borrado de nuestros recuerdos y volvamos a ser como antes estoy convencido de que tú abres muchas puertas para mejorar mis ingresos puesto de trabajo para todos mis seres queridos y te pido que permitas mejorar los salarios a todos los que conforman a mi familia Señor Jesús permite que sean abiertas muchas puertas para progresar en la economía en nuestras empresas tú eres el creador de todo lo que existe trae sobre nosotros ideas creativas innovadoras para que así pueda mejorar nuestra economía para que podamos ayudar a otras personas especialmente a los más pobres hoy te pido como nos enseñaste en el Padre Nuestro que el pan de cada día nunca falte para mi familia nosotros hoy nos apropiamos de esa promesa cuando dices en el Salmo 37 no he visto a mi hijo desamparado ni a su descendencia mendigar el pan Señor Jesús que hoy a través de esta Eucaristía nos llegue tu bendición sobre nuestro hogar Señor Jesús hoy le decimos no al espíritu de miseria de ruina de pobreza de escasez de hambre de derrota de fracaso de desempleo de pobreza de quiebra en los negocios de robo de gastos excesivos y compras compulsivas de derrota de ataduras de no trabajar de pereza en el nombre de Jesús que es el nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla se dobla en los cielos y en la tierra y por tu sangre preciosa ahora se van de mi vida de mi negocio de mi empleo todos aquellos espíritus que atentan contra nuestra economía me apropio de tu palabra que dice que por tu gran amor tú te hiciste pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos con el poder de la sangre de Jesús creo que tú me vas a ayudar a responder para que yo pueda cancelar todas las deudas Padre Celestial tú eres el gran proveedor te pido que hoy envíes recursos para que en mí sobreaunden bienes espirituales y materiales Señor Jesús así como el apóstol Pedro canceló la deuda de impuesto milagrosamente cuando hiciste que a través de un pez encontrara esa moneda para que cubriera ese pago también hoy te pido que me concedas una pesca milagrosa para cubrir mis compromisos económicos facturas pendientes cuentas bancarias hipotecas cotas del carro de la casa pagos del colegio y de las universidades Señor Jesús Señor Jesús si a través de un maleficio de una brujería de un hechizo de malos deseos de malos pensamientos que han enviado contra mí hoy hoy por los méritos de esta eucaristía yo creo que nadie puede hacerme daño alguno son como una semilla que no va a dar frutos gracias Señor porque creo en la victoria y creo que todos los que me hacen guerra quedarán avergonzados gracias Señor por todas las bendiciones que llegan a mi vida y a mi economía amén Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual porque tú solo eres bueno Señor queremos cantar tus misericordias quien podrá cantar Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual oremos te sean agradables Señor los dones que tu pueblo te ofrecen la conmemoración de Santa María quien te agradó con la virginidad y en su humildad consiguió a tu hijo y Señor nuestro que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias Padre Santo fuente de la vida y de la alegría porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos para que sea el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza pues en Cristo Nuevo Adán y en María Nueva Eva se revela el misterio de tu iglesia como primicias de la humanidad redimida por este inefable don con la fuerza del Espíritu Santo la creación entera emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna por eso nosotros unidos a los ángeles y a los santos cantamos a una voz el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh 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 Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía brotan cantos de adoración brotan himnos de adoración para ti jesús para ti señor solo para ti este es el sacramento de nuestra fe te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección te pido muy especial señor en este momento por el niño cristian samuel pinto arevalo sánalo jesús pasa señor por su cabeza destruye señor todo tumor maligno haz de él una criatura nueva ten misericordia de todos nosotros especialmente de nuestros hermanos que han muerto y recibelos con amor en la alegría de tu casa y así con maría la virgen madre de dios su esposo san jose los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos no olvidar que nuestro tesoro es jesús él es nuestra gran riqueza nunca perder la mirada de él no le podemos servir a dos señores si nuestro corazón jala por donde hay plata 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 tarde que temprano nos vamos a olvidar de dios y tarde que temprano cuando hay amor al dinero no lo decía san pablo hay arrogancia las personas que su dios es el dinero son personas tremendamente arrogantes que nosotros siempre seamos humildes y que sepamos darle el lugar a todo el lugar que se merece dios y también el lugar que se merecen las cosas materiales digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con todos ustedes vamos a compartir con cariño el saludo de la paz cordero de Dios cordero de Dios cordero de amor cordero de amor danos la paz danos la paz danos la paz danos la paz danos tu paz amigos amigos este es Cristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar cierro mis ojos y busco un momento de paz un momento donde te pueda hallar conmigo y mi corazón fatigado quiere descansar por eso te he buscado Señor por tantos caminos cierro mis ojos y busco un momento de paz un momento donde te pueda hallar conmigo y mi corazón fatigado quiere descansar por eso te he buscado Señor por tantos caminos vengo a ti porque eres la paz de mi alma vengo a ti porque solo tú me das calma mil caminos ya busqué muchas puertas ya toqué oremos oremos a Señor que alimentados con el majar celestial te sirvamos con una vida pura según el ejemplo de la bienaventurada Virgen María y que con ella te exaltemos con sinceras alabanzas por Jesucristo nuestro Señor de nuevo gracias a todos ustedes que siempre nos acompañan gracias por recomendar el canal suscribirse y enviar esta eucaristía o cualquier otra de las eucaristías de la semana a sus amigos y familiares para que ellos también se suscriban y también le den pulgar arriba así el canal de YouTube y Facebook va a motivar a que muchos vean lo que producimos estamos ya muy cerca del tiempo de Adviento tenemos sorpresa estamos también cerca de la Navidad tenemos sorpresa para todos ustedes estén muy pendientes seguimos trabajando en la escuela de sanación y restauración que les hemos prometido no se me ha olvidado gracias por sus buenos comentarios y también gracias por las correcciones que nos hacen amorosamente el Señor esté con ustedes la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre en el nombre poderoso de Jesús pueden ir en paz gracias a Dios nunca hubo mujer así que le amara como tú que entregara todo su amor al amor eterno amor viviendo cada día para Él amando sin reservas como ama Él fue tu vientre sagrario del amor tu mirada luz del Espíritu Espíritu de Dios el mundo te vio a ti en el rostro de Jesús fue tu vientre sagrario del amor tu mirada luz del Espíritu de Dios el mundo te vio a ti en el rostro de Jesús en vivo desde Manizales Colombia la Santa Misa la Santa Misa de Dios la Santa Misa de Dios Gracias por ver el video.